Estrategia en el aula. Prevención de adicciones. Tema 3. Metanfetamina. Te engancha. Propósito. Dar a conocer las características de la metanfetamina y los daños irreversibles a la salud, así como datos sobre su tráfico y consumo en México. Bienvenido a esta serie de videos que te orientarán sobre cómo prevenir las adicciones. Estamos seguros que te ayudarán a determinar qué es lo mejor para ti y a tomar decisiones informadas. Continuamos. ¿Qué es la metanfetamina? ¿Qué es la metanfetamina? Es una de las drogas estimulantes más potentes que existen actualmente. Afecta el cerebro y ocasiona modificaciones en el cuerpo y la mente. En los últimos años su consumo ha ido en aumento debido a que es barato para los que la consumen. Desde 2017, en México, el número de tratamientos otorgados en centros de especialidad para atender la dependencia o la adicción a esta sustancia ha aumentado 200% y ha superado a los tratamientos relacionados con el consumo excesivo de alcohol. El volumen de residuos tóxicos generado en su fabricación puede superar, entre 5 y 30 veces, el volumen del producto final, por lo que el impacto negativo al medio ambiente es cada vez mayor. ¿Cómo se consume y en qué formas? La metanfetamina suele consumirse por vía oral, inhalada, fumada e inyectada. Cada vía de consumo tiene riesgos graves, ya que en todas suele desconocerse la dosis exacta de sustancia que se introduce en el cuerpo. Por ello, hay peligro de sobredosis desde el primer consumo. La metanfetamina se distribuye en diferentes presentaciones. Cristal o polvo traslúcido, sin olor y de sabor amargo. En forma sólida, como piedras o cúmulos granulados con textura acerosa, de colores blanco, rosado, marrón o amarillo. Pastillas, conocidas como tachas, son una de las presentaciones más extendidas en el mercado ilícito. Pueden ser de diferentes colores y exhibir logos o estampados de marcas comerciales para facilitar su venta. Efectos durante su consumo. El consumo de la metanfetamina produce euforia, excitación y estimulación, que son más fuertes y tienen mayor duración que los efectos de la cocaína. Los efectos causados al tomar esta droga pueden empezarse a sentir entre 20 y 70 minutos después de la primera administración. En contraste, los efectos de la metanfetamina fumada se presentan en pocos segundos. Se produce euforia, sensación de velocidad, supresión del hambre y del cansancio, por lo que es utilizada por personas que buscan aumentar su rendimiento laboral. Algunos estudiantes la utilizan de manera indebida en medicamentos. Empleados para atender enfermedades de la salud mental, como trastornos de déficit de atención e hiperactividad, con el fin de lograr completar largas jornadas de estudio. Se sabe que el consumo de tan solo una dosis puede provocar complicaciones del corazón y sus arterias, y fuertes alteraciones de la realidad que pueden llevar a la muerte de la persona. Hay una sensación de euforia y la idea de tener mayor fuerza y velocidad. También, se tensan los músculos, se dilatan las pupilas y se acelera el ritmo cardíaco, aumenta la temperatura y la respiración se vuelve más agitada. Desaparece la sensación de hambre y cansancio. Hay síntomas físicos no deseados como náusea, sudoración, escalofríos y convulsiones. Psicológicos. Aumenta la sensación de confianza y valor. De igual forma, disminuye la capacidad de medir riesgos y estimula comportamientos impredecibles o violentos. Aparecen síntomas de hiperactividad, paranoia y psicosis, también aparecen episodios de ansiedad y excitación. Es común que se tengan alucinaciones y adormecimiento en las extremidades, percibido como cosquilleo en la piel. El consumo de metanfetamina genera desinhibición, manifiestan conductas más arriesgadas, por ejemplo, en el ámbito sexual, al conducir vehículos y al usar otras sustancias, como el alcohol, que se asocia a situaciones de confrontamiento y violencia. Efectos después de su consumo. El consumo de metanfetamina conlleva distintos riesgos a la salud, como un alto potencial de adicción y tendencia de generar trastornos mentales que pueden desencadenar brotes psicóticos, crisis nerviosas, desconexión total de la realidad, comportamiento incoherente y carente de razonamiento y falta de previsión de las consecuencias. En dosis altas se llega a desarrollar un comportamiento conocido como psicosis anfetamínica, un trastorno mental similar a los episodios de esquizofrenia. Se caracteriza por confusión, brotes de ansiedad y alucinaciones, genera sensaciones desagradables como de insectos caminando sobre la piel, desconfianza y delirio paranoide. Los episodios de paranoia intensa pueden conducir a un comportamiento agresivo, incluidas tendencias homicidas y suicidas. Asimismo, se afectan órganos importantes como el hígado y el riñón. Consecuencias legales La producción, distribución y comercialización de metanfetamina se consideran delito. La venta y adquisición de esta droga tiene consecuencias penales bajo el cargo de narcomenudeo, con una multa de más de 500 mil pesos y hasta 15 años de prisión. Sin embargo, existen medicamentos con derivados anfetamínicos que son vendidos únicamente en farmacias con permisos sanitarios especiales y bajo prescripción médica para el tratamiento de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estos productos pueden ser recetados para niñas, niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. La metanfetamina es uno de los más potentes estimulantes sintéticos que se producen actualmente. Su consumo conlleva distintos riesgos a la salud, como un alto potencial de adicción y tendencia de generar trastornos mentales que pueden desencadenar brotes psicóticos, crisis nerviosas, desconexión total de la realidad, comportamiento incoherente y carente de razonamiento y falta de previsión de las consecuencias. Mitos y verdades de la metanfetamina Falso. La metanfetamina se conoce por diferentes nombres como cristal, hielo, met, speed o crank. Verdadero. Existen reportes del uso de metanfetamina por transportistas y personal que labora en minas. Esta práctica compromete su integridad y su vida al someter a su cuerpo a posibles brotes psicóticos o ataques de pánico en entornos de difícil acceso o durante una actividad de riesgo como el conducir vehículos de carga. Verdadero. El consumo por inhalación ocasiona un daño irreversible a la salud bucal de las personas, quemaduras en labios, lengua y garganta, así como pigmentación amarillenta de dientes y su desprendimiento. Verdadero. Falso. En los últimos años, la demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina en México ha superado la solicitud de tratamientos por consumo de alcohol en centros de atención. ¿Qué es el síndrome de metanfetamina? Falso. En cualquier ocasión que se consume metanfetamina la persona puede sufrir un síndrome por golpe de calor, que se caracteriza por una repentina elevación de la temperatura corporal. Este síndrome puede ocasionar convulsiones, desmayos, pérdida de la conciencia e incluso la muerte. Esta droga es altamente adictiva y en años recientes su consumo ha ido en aumento. La intoxicación con metanfetamina provoca paranoia intensa que puede conducir a comportamientos agresivos, incluidas tendencias homicidas y suicidas. Su consumo produce daños irreversibles a órganos como el hígado y los riñones. Gracias.